Tú eres capaz, él es capaz, ella es capaz, todos somos capaces de construir una Cali segura y sin hambre. María Isabel Urrutia, María Isabel Urrutia, a la Alcaldía de Santiago de Cali, por una Cali capaz, sumate al cambio. Agradecerle a mi grupo de trabajo, agradecerle a nuestros líderes y lideresas, al sindicato, a los concejales del Polo Democrático Alternativo, a los compañeros de empresas municipales de Cali, que han hecho que esta campaña crezca. La campaña no ha crecido porque María Isabel Urrutia es la medallista olímpica, ha crecido por el trabajo que hemos venido haciendo desde las comunas. Nosotros revisamos y estudiamos el municipio de Santiago de Cali. Cuando tuvimos un diagnóstico del municipio de Santiago de Cali, en ese momento salimos a decirle al pueblo caleño el mal que le habían hecho más de cuatro o cinco alcaldes. Y era haber construido una ciudad sin esperanza, haber construido una ciudad donde nuestros niños no tuvieron inversión social. Esa ciudad que hoy la tenemos como una bomba de tiempo y lo único que dicen muchos es pongamos más policías. La policía no es la solución. La policía no es el determinante de la falta de oportunidades. No estoy justificando el muchacho que roba, no estoy justificando el muchacho, el muchacho que mata. Pero cualquier persona que tiene hambre, que tiene necesidad, tiene que robar. Y si no se le da trabajo, si no se le da estudio, si no le enseñamos que es convivencia ciudadana, si no enseñamos a nuestros niños a que se respeten entre ellos mismos, pero con oportunidad en salud, con oportunidad en educación, con oportunidad en recreación y deporte, con oportunidad en cultura. Esa oportunidad que lamentablemente las mujeres de Cali se quedaron criando a sus hijos solas y les toca salir al rebusque. Ese rebusque que es lo que tiene hoy el municipio de Santiago de Cali. El municipio de Santiago de Cali es un municipio con una condición y una calidad de vida muy alta. Pero lamentablemente nos quedamos aquí porque tenemos un 16% de desempleo, tenemos un 46.9% de rebuscadores. Tenemos un 85% de pobres, porque la población calenia está ubicada en el estrato 1, estrato 2, estrato 3. Y a esas personas no le hemos dado oportunidad. O esos gobernantes fueron indolentes, fueron indolentes y no dieron esa oportunidad. Oiga, no le pegue a la negra, no? No, no le peguen, vote por ella. No le pegue a la negra, que lo que hay? ¡Pegue-te, pegue-te, 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 pegue a la negra! No le pegue a la nena 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 Y como ustedes, chelito de casa No le pegue a la nena Vamos a ver que le pegue a la nena Que el alma, que el alma, que el alma Se me revienta No le pegue a la nena No le pegue a la nena Porque el alma, que el alma, que el alma Se me revienta No le pegue a la nena Esto no lo sabe Y tú también No le pegue a la nena No le pegue a la nena No le pegue a la nena No le pegue a la nena